son propensos a enfermarse en esta temporada decembrina porque esto es una instrucción que no va a cambiar. Fíjese que en información relacionada con el COVID-19, la Secretaría de Educación de Coahuila reiteró que sin importar el frío y la temperatura, pues las aulas de las escuelas con actividades presenciales deberán permanecer bien ventiladas para disminuir al mínimo el riesgo de contagio de coronavirus, es decir, puertas y ventanas tendrán que estar abiertas, por lo cual pues está a su consideración si envía a sus hijos o se quedan en casa. Ante la llegada de la temporada invernal y el incremento de las enfermedades respiratorias por la época, la Secretaría de Educación reiteró que será indispensable mantener la ventilación en las aulas escolares como parte del protocolo sanitario por la pandemia del COVID-19. Esas son las cosas que tenemos que comentar con salud, a ver qué recomendaciones nos hacen. Seguramente vamos a tener que estar muy atentos a los cambios climáticos que tienen que ver con el enfriamiento y que nos permitan sí tener ventilados los salones. Por ello, además de los criterios de suspensión de clases, una vez que el termómetro marque cero grados en preescolar, menos uno en primaria y educación especial y a menos dos en secundaria, se considerará la ventilación de las aulas, por lo que se dejará a consideración de los padres de familia, mandar o no a sus hijos. Sabemos que hay bajas temperaturas, que hay altas temperaturas y aún así se va a requerir la ventilación. Yo hago un llamado a todos los padres de familia para que pues manden a sus niños totalmente abrigados para que no vayan a sufrir algún percance, o de catarro, de gripe o algo así, ¿no? Pero la ventilación es importante, muy importante, tan importante como el cubrebocas. Agregó que hasta el momento aún falta el 40% de las escuelas de educación básica por retomar actividades presenciales, las cuales podrían retrasarse por las bajas temperaturas. Sin embargo, la meta es que para enero ya el resto de los alumnos del estado puedan acudir a sus salones de clases tomando las debidas precauciones, pero de ser necesario también se podrá recurrir a la modalidad virtual. Con imágenes y edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.